hoy les voy a enseñar a cambiar la región y el idioma de nuestra aplicación de amazon qué beneficio tiene esas cosas bueno lo siguiente si cambiamos la región de nuestro amazon ejemplo como lo tengo yo que lo tengo en estados unidos por ejemplo miren aquí dice country en lenguaje cuando cambiamos país y lenguaje al cambiar la región nos van a salir los productos de esa región lo que más frecuentan en esa región tenemos le doy y pongo japón le va a salir usualmente la cosa que compran los japoneses las cosas que aparecen en ese país pero para cambiar el idioma ven aquí abajo donde dice lenguaje le dan y cambian el idioma vamos a ponerlo español vieron de una vez cambio lo volveré a poner en inglés y automáticamente solamente hay que darle a donde dice don y listo con hacer eso ya nuestro amazon está en el idioma que nosotros les pusimos entonces en ese sentido este vídeo ha quedado terminado